Hola chocobos rojos, antes de empezar con este video quiero hablarles sobre Eneva. Eneva es una tienda online donde pueden conseguir claves de videojuegos a precios muy muy baratos. Además según que regiones como por ejemplo España pueden conseguir también accesorios gaming como controles y consolas. Es una tienda online completamente segura de la que he comprado muchas veces y nunca he tenido ningún problema. Además ahora contamos con la afiliación a Eneva chocobos y esto es gracias a ustedes y su apoyo cada día. Así que les dejo en la primera línea de la descripción un link directo a la tienda de Eneva con mi código de creadora. Ahí pueden obtener un descuento agregado a las compras de sus juegos. Además de tener claves de juegos también pueden comprar diferentes servicios como suscripciones a Netflix. Pueden obtener también suscripciones a 8Bowlite y Playstation Network. Tiene servicios gaming para todas las plataformas así que se los recomiendo mucho chocobos. Además así apoyan directamente al canal. Y ahora sí que continúe el video. El Pac-Man, el Pac-Man, el Pac-Man Battle Royale. ¿Alguna vez han pensado cómo sería un Pac-Man Battle Royale? Pues desde Bandai se hicieron esa pregunta. Y hoy vamos a descubrir qué tal este Pac-Man Battle Royale. Gracias a los amigos de Bandai Namco por permitirnos probar este juego en su edición deluxe. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, voy a ajustar cosas del UBS que ya las estuve ajustando mal. Lo típico. Ahora sí. Estamos perfectos. Por cierto, muchas gracias Rescop por tu suscripción. Por tu resub. 20 mesazos. Ya. Muchísimas, muchísimas gracias Rescop. En mi barrio le dicen el comecocos. El comecocos. Me gusta. Ahora como den cuenta que sus ojos son Pac-Man también. Recién lo noto. ¿Cuántos años tiene el Pac-Man? Vamos a ver. Vamos a descubrir juntos este juego. Porque literalmente tuve que ajustarlo hace 5 segundos. Antes de empezar. Tremendo. ¿Viste Gumbion? No, no te voy a ajustar mis auriculares. Voy a poner los más fuertes. Todos queremos un iPhone. Yo prefiero una casa, la verdad. Estaría bien. Por ese precio. Pero habría que ver. Ok. Ya me estoy moviendo yo. Ven a ese pequeño Pac-Man. Soy yo. Todo bonita. Los fantasmas están asustados. Y vulnerables. Persíguelos y cómetelos. Ok. Busquemos fantasmas. Ven aquí. A ver si podemos comer otro. No. Ah. Ya no pude. Ah. Me estoy atrapada. No. Me atrapa. Esto se va a poner feo. Ten cuidado con los fantasmas. Perderás una vida. Si un fantasma te atrapa. Si perdés todos tus días. Perderás la partida. Intenta comer. Las pastillas de poder. Deberar a los fantasmas. Ok. Las pastillas de poder. Son los puntos más brillantes. A ver. Y si voy por este túnel. Salgo del otro lado. Ok. Ya. Quiero probar. Uh. Cuidado. Quiero probar. ¿Dónde hay frutita? Esto. Ah. Son puntos. Ok. No. Ah. Deben terminar los puntos. Ah. Ah. Uh. ¿Cómo esquivé eso? No lo sé. Pero casi me comen. Casi soy comida de fantasma. Uy. Nice. No. Hay uno como que no cambia de color. Ese que. Uy. Ese que no cambia de color. Creo que no lo puedo comer. Come todos los puntos del laberinto. Para subir de nivel. Cada vez que tu laberinto suba de nivel. Tú y los fantasmas también aumentarán su velocidad. Uh. Y la cada vez más rápido. Ok. Recuerden el juego este de Tetris. De la Switch. Creo que es algo así. Cada vez que subís de nivel. Va más rápido. Los objetos poderosos azules. Afectan a tu Pac-Man. Y los objetos poderosos rojos. Afectan a los fantasmas. Ok. Puedes guardar de los objetos poderosos. Presionando Q. Q o E. Antes de alcanzarlos. Guardar los objetos poderosos. Y usarlos después. Para ganar ventaja. Ok. Esto me gusta. Me gusta. Otros jugadores. Invaderando el laberinto. A través de los túneles. Así se conecta con otros jugadores. Todos los jugadores. Pueden recibir las misiones. Y completar los laberintos. Los jugadores. Podrán atacar los puntos. Tus puntos. Y los fantasmas. O incluso a ti. Uno de los objetos poderosos. Son las pastillas de poder. Con esas azules. Puedo coberme los otros Pac-Man. Las entradas de los túneles. Se abren de forma automática. Y te permiten invadir. Los laberintos de otros jugadores. Me quedan dos. En serio. Dos puntos. ¡Ah! Dos puntos locos. ¡Sí! Completaste el entrenamiento. Y desbloqueaste las. Partidas eliminatorias. Las partidas eliminatorias. Es todos contra todos. Es un Battle Royale. Tutoriales. Y aquí personalizan mi. Mi Pac-Man. Sí tiene cosméticos. Muchachos. Sí tiene cosméticos. El Pac-Man. Tremendo. Menolo. Todo chiquito. ¿Se acuerdan cuando uno iba en las recreativas. A jugar Pac-Man. Muchachos. Eh. Un logro. Ah. Lo puedo poner los valores. Genial. Y puede ser que los puedo con puntos también. Voy a tener una camiseta. ¿Cómo sería una camiseta? ¿Peace? Ah. Me quitan los otros cosméticos. Miren. Soy un Pac-Man pez. Quiero hacer una vaiposa. Oh. Qué mono. Qué monada. Por favor. Violetita. Verde. A ver. La abeja. Ser una abeja de colores. Muchachos. Qué hermoso. ¿Puedo ser un Chocobo? Yo creo que pueda. Un gato. Oh. Quiero. Quiero ser un gato. Muchachos. Necesito ser un gato. Necesito ganar. Miren eso. Qué kawaii. Miren ahí un zorrito. ¿Puedo ser Naruto? En este juego. Yo quiero ser Naruto. Me faltan unas cuantas colas ahí. Panda gigante. Oh. Kawaii. ¿Por qué no hay rojo? No. Yo quería ser un Chocobo. Quería ser un Chocobo. Muchachos. Tenía ese. Bueno. Este tiene unas plumitas rojas. Eh. Está. Está bien. Ponele. El príncipe. El príncipe. Oh. Banda y referencia. Banda y referencia. Un conejito. Un dragón. Podemos ser. Oh. Podemos ser un dragón rojo. ¿Dónde está el dragóncito ahora mismo? Ah. Aspectos del mundo también. Verano. Aniversario número 40. Ah. Tenía una opción de aniversario incluso. Qué lindo. Para los escenarios muchachos. Si no te gustan los colores que tiene. Puedes cambiarlo. Año nuevo lunar. Estos pueden hacer diferentes estilos de laberintos. Ah. Tiene gestitos también. No. Qué lindo. Devorar un fantasma. Voy a ponerle este. Está todo lindo. Juego multiplataforma. Este juego es compatible con las multimas plataformas. Se reconocerán en el activo de multiplataforma para compartir con más variedad de mayores jugadores. Cuando el modo de multiplataforma esté desactivado. Solo jugarás con jugadores de la misma plataforma. Puedes cambiar y configurar el menudo de opciones. Eh. Juego multiplataforma, ¿no? Más jugadores. Me da igual que sean de donde. De cualquier consola. Ah. Con Gaga. Romeo 18 donó. X1. Despierta a Abby el accidente si fue tu culpa. No. No fue mi culpa. Lo juro. No fue mi culpa. Todos los abuelitos se atropellaron sin decirme al pum. No. Esas abuelitas nunca existieron. Solo un mito. O al menos hablaros son. Ahí vamos. Perdida eliminatoria. Esto se va a poner feo. Bueno, vamos allá. Ánimos, muchachos. Vamos a ganarlos. Vamos a ser el mejor Pac-Man del universo. Aquí fantasma. Ah, con Gaga. Ah, con Gaga. Romeo 18 donó. X1. Si no ganas eres enana y si ganas eres un malo. ¿Qué? ¿Por qué nos hacen malos? Ya me li. Sí. Ah, mira. Te salta como una... Te salta... Una... Advertencia. Cuando se están por acercar dos fantasmas. Te van a acorralar. ¿Me? ¿Gongaga? Romeo 18 donó. X1. Confirmado. Esta enana. No. No estoy enana. No soy enana. Soy un Pac-Man grande y fuerte. Soy un Pac-Man chocó. ¿Me? ¿Gongaga? Romeo 18 donó. X1 me causa ternura como intentando brinquitos para parecer más alta. No es cierto. ¿Cómo que brinquitos? No, estoy haciendo brinquitos. No los necesito. Esto me tirpido. Uy. Con esto nos metemos a otro mundo, ¿verdad? Miren, tengo otro jugador también. Ya somos tres. Oh, y ahí entro ya al mundo de otro. Ah, a través de los portales. Qué genial. Está bien, ¿eh? Está muy lindo. Y ahí veo la configuración que tiene el otro jugador. Fantasma, ñam. Me atraparon. Y ahí se veía el otro jugador. También. Genial. Es que el de zorro, el de zorro es todo bonito. Mira qué lindo. Ahora soy todo, soy aún más kawaii. Será el Pac-Man más kawaii de ese juego. Hay veces en el que el contador está como en 30 segundos y, mira, eso mismo. En 30 segundos ya carga la partida. Así que no necesariamente termina ese contador. Eso está bien. Para que se cargue la partida. Tienes 60 y pico de jugadores, 64 de jugadores y te larga directamente la partida. Eso me agrada. No tenemos que estar esperando a todos los jugadores para que empiece. Y las personalizaciones también de diferentes juegos de Bandai. Me gustaría más colaboraciones con los propios juegos de Bandai. No sé, Tekken y así. Los Naruto, cositas así. Me gustaría verlo en este juego de Pac-Man. Una versión, por ejemplo, del zorro de Naruto. Y no se les hubiera. Y no se les hubiera. Vamos a empezar. Tienes 6. ¿Tienes 7. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Gracias.